Hola, ¿cómo están? Oigan, sean bienvenidos a una casa de 50 millones con 4 recámaras, cada uno con su vestidor y baño. Ok, vean esto, es una casa de mil metros cuadrados de construcción, así está grandísima, es gigantesca. Caben 10 coches acá, tenemos un cuarto también para personas que pueden descansar ahí en ese cuarto, o sea, solo para los choferes, hay un cuarto por allá. Vamos a ver la puerta más grande que yo he visto en mi vida, vamos. Vean esta puerta, es inmensa, creo que es como el doble de mi tamaño, vean esto, tienen una chapa eléctrica que es con código. Es de Samsung, así se dice en coreano, Samsung, vean esto, lo vamos a abrir. Vean la manera en que se abre la puerta, se divide como el 10% hacia la derecha, 90K, pero vean eso, o sea, está increíble, ¿no? Estamos acá en el hall, entramos, podemos ver las escaleras de vidrio, o sea, presumes, ¿no? Yo tengo una escalera en mi casa. Y pues bueno, apreciemos un poco la estancia sala comedor, acá tenemos placas gigantescas, o sea, placas completas de mármol blanco, están preciosas. Cabe unas 10 personas ahí, pueden ver tele. Podemos poner aquí un poquito de combustible y aquí sale un fueguito que no tiene, no saca nada de humo, porque según yo, para esto tienes que usar bioetanol y no saca nada de humo. Uy, me encanta mucho esta mesa de 12 plazas, vean esto, y todo de mármol, todo, todo de mármol. Inspiración para decorar tu casa, lo puedes encontrar todo acá. Si yo tuviera esta casa, invitar a mis amigos para que nos tomemos unos traguitos, para que ya empecemos la fiesta, vean esto, acá tenemos también una barra en donde podemos preparar algo. Yo siento que esta casa trae una vibra para jóvenes, pero a la misma vez para adultos, no sé, como que, por ejemplo, esto lo pondría un joven, ¿no? Yo siento, yo siento, y ahorita les voy a decir, porque también casi no necesitas tantos focos porque tienes ventanales de piso a techo. Wow, ¿pueden ver esto? O sea, está padrísimo, es una de las cocinas más grandes a los que he entrado yo. Esto es todo granito, y en el video pasado les dije por qué el granito es mejor para la cocina. Le pusieron granito hasta la pared, me gusta porque todo está en armonía. Tenemos un refri muy, muy grande. Oh, hay una coca ahí, ya se me antojó. Y vean esto, ustedes saben, bueno, tal vez no saben, yo soy bien gordo, soy bien comelón. Pondría todas mis salsas, este, mis, no sé, ¿qué más pones acá? No sé, este, un espacio tan grande para pura comida, ya me emocioné. Pero vean esto, comida suficiente guardada para 10 personas que pueden vivir en esta casa. Ahorita vamos a ir al jardín, que me gusta mucho porque hay un asador, carne. Y saliendo de la cocina también hay otra sala de televisión, un family room se le llama. Aquí podemos juntarnos también. A la misma vez, cuando estamos haciendo una parrillada, personas que no estén cocinando pueden pasarla bien por acá. Vean esto, tenemos una parrilla grandísima para, no sé, hamburguesas, carne. No, 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 y está padrísimo, es de gas. Yo sí la pasaría, no sé, 3 días de cada semana, yo me la pasaría aquí. Está padrísimo. Y vean esta mesa, muy, muy elegante. Me imagino que todo esto es resistente a la lluvia. Me sentiría demasiado fancy aquí comiendo mi bistec, ¿no? Está bien bonito por acá. Tenemos un pequeño jardín también. Podríamos pasear a los perros, en mi caso a Tofu, que es mi gato, que le gusta pasear por el pasto. Les voy a mostrar el highlight de esta casa, que es lo que más me gusta, que es algo que no se ve en casi ningún lugar. Acompáñenme al sótano, al lado oscuro de la casa. Aquí vamos, cuidadito. Aquí tenemos luces de noche, creo que se le llama. Y wow, vean esto. O sea, cuando tienes a invitados, amigos, aquí es donde los traes para disfrutar tu estancia. Vean esto, tenemos una mesa de billares también. Esto no estoy seguro para qué sirva. Alguien me dijo que era tal vez para beer pong, que es como para, bueno, juego de cuando estás borracho. Ningún adulto muy grande pondría esto en la casa, ¿no? Como es para jóvenes, para diversión. Y vean esto, este es el highlight del lugar. Una cama en donde pueden caber 1,100 botellas. O sea, qué padre. Yo también, este, cada semana vendría acá un día completo. No porque soy borracho, sino que me gusta mucho el espacio. No frío, pero está muy bien de temperatura. Tenemos, bueno, todo tipo de alcohol acá. Lo que más me gusta es que alguien decidió poner una mesa acá. Imagínate, después de un arduo día de trabajo, te sientas acá y dices, a ver, ¿cuál de mis 1,100 botellas me escojo hoy para tomar mientras veo lo que voy a hacer mañana en mi iPad? No sé, algo así me imagino. La verdad, un espacio muy tranquilo, muy bonito. Luz cálida. Me gusta muchísimo el ambiente. Y no por el alcohol, ¿eh? Yo, 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 la verdad no tomo mucho alcohol. Un barril, un barril de tequila. Mira, que, uh, parece que sí tiene, ¿eh? Sí tiene algo. Está manchadito. Oh, wow. Bueno, no va a ser tan chismoso aquí. Bueno, vamos a la recámara principal que está preciosa, ¿eh? Está preciosa. Vamos, vamos. Perdón, antes de irnos a la recámara principal, vean lo que encontré. Un gimnasio. O sea, ahí sí, ahí sí me motivo para ir al gimnasio todos los días, ¿eh? Te despiertas, te bañas y, boom, bajas dos pisos y ya estás en tu propio gimnasio. Muy padre, muy, muy padre. Pero bueno, nos espera la recámara principal que está preciosa, que está muy bonito. Y sean bienvenidos. Vamos a ir al segundo piso. Ya exploramos el primer piso, el sótano, y ahora nos toca el segundo piso donde están las cuatro recámaras. Pero yo solo les voy a mostrar la recámara principal que es la más padre. Y bienvenidos. O sea, me encanta la decoración que tienen acá. Es muy como que algo que yo quiero tener algún día. Por ejemplo, para empezar, al lado de la cama tenemos estas luces cálidas. Seguramente se pueden poner focos de luz amarilla por ahí. Bien bonito. Lo que más me gusta es que tiene madera con el color negro. Así se ha combinado y ese es mi favorito. Y bueno, miren, les voy a mostrar las cortinas. Esto me fascinó. O sea, se puede eléctricamente abrir y cerrar, pero está mejor esto. Vean esto. A ver, a ver, otra vez. A ver. Lo tocas nada más así y la cortina sabe. Oh, me tengo que mover, me tengo que abrir. Y vean esto. Y también para cerrar es lo mismo. Necesito estas cortinas en mi vida. Necesito, los necesito. ¿Por qué? Porque soy flojo. Eso es un tocador. Yo pensé que era como para, no sé, para trabajar en tu computadora. Muy, muy interesante. Y pues bueno, desde la recámara principal entramos al baño. Pasamos al baño para entrar al clóset. No, 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 no. Vean esto. El clóset es un cuarto en sí. Otra vez tenemos mármol. Bien, bien bonito. Acá encima puedes, no sé, tú puedes decir zapatos. Puedes poner las bolsas de mujer. Tenemos otra vez luz cálida. Todo es madera elegante. Elegante madera con mármol, con negro. Y también por acá tenemos muchos cajones para guardar, no sé, corbatas. Me imagino que alguien que vive acá tendrá muchas corbatas. Corbatas, relojes, si gusta puede hacer compartimentos acá, guardar sus relojes. Pero lo más impresionante son los materiales. Madera con mármol. Y la luz cálida que todo lo hace súper elegante. Aquí tú puedes tener sesiones fotográficos de modelo. Entiendo que no soy modelo, pero se podría hacerlo. Hasta me vería más guapo con esta luz y con este ambiente. Pero bueno, pasemos al baño. Pasemos al baño. Y bueno, tenemos dos lavabos para él, para ella. Y entrando al baño podemos apreciar todo el mármol que está cubriendo el baño. La regadera también, estilo como lluvia, creo que se llama. Se expande todo el agua y cae como lluvia. Y vean esto también, tenemos una tina de hidromasaje bastante grande. Bueno, no me voy a meter ahí con mis zapatos, pero bueno, vean esto. Cabo muy bien, quepo muy bien, así como quepo muy bien. Pues bueno, yo creo que dos personas pueden caber aquí. Bueno, y esta silla, oh, me gusta. Es como que, no sé, tal vez me imagino a una mujer en la mañana. Así, haciéndose su maquillaje en el pie. No sé, algo así me imagino yo con este espacio. Muy bonito. Y pues bueno, para terminar el video, entren a mi oficina, por favor. Pásenle, pásenle. Justo al lado de la entrada, si quieres que tus invitados, pues no pasen a todos, a toda la casa. Si no quieres pasarlo directamente a tu oficina, pues aquí estamos. Oigan, esta casa viene amoblada. Está a la venta en 2.6 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Vamos a calcularlo. No es cierto, Cristian, no seas chistoso. Son más o menos 50 millones de pesos. Viene amoblado, viene con todos estos acabados bien bonitos. O sea, tú solo pagas y ya estás con una casa amoblada bien bonita. Yo creo que no podría estar mejor, ¿eh? Tienes asadora, tienes un jardín en donde puedes pasear tus animales si tienes por ahí. La cocina está preciosa. Tienes cuatro cuartos, cada uno con su walk-in closet y también su baño, que obviamente tiene regadera y todo. Me veo algún día luchando por comprar una casa así. Está padrísimo. Me da mucha inspiración. Y bueno, ¿qué les pareció el video? Acabamos de ver una casa de 50 millones de pesos a la venta, con cuatro recámaras. Y también todo viene amoblado. O sea, si lo compran, viene con toda esta decoración. Desde el sótano, la cava, todo, todo, todo. Está padrísimo. Es una de las casas más padres que yo he visto en toda mi vida. Y creo que se va a quedar así por un rato también. Pero bueno, si ustedes quieren adquirir más información sobre la casa, quieren venir a verlo y así, aquí abajo les dejo en la descripción información para que ustedes puedan hacerlo. Pues bueno, nosotros nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal para ver más casas muy padres. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!